de Malverde, el santo patrón con Pedro Fernández y precisamente con Pedro Fernández estuvimos platicando y nos contó todos los detalles de esta súper serie de nuestra cadena Telemundo que se estrena en pocos días. Telemundo sabe hacerlo, supo echarle ojo a Pedro Fernández, supo echarle ojo a esta historia Malverde y entre otras cosas, Pedro Fernández nos revela por qué está tan emocionado y nos adelanta, por qué el proyecto va a enamorarla a usted señora, para enamorarlo a usted con este polémico personaje también conocido como el Robin Hood mexicano. Todos lo llaman el Robin Hood mexicano. Luego de varios años fuera de la pantalla chica, Pedro Fernández regresa con Malverde, el santo patrón en la super serie de Telemundo, la cual está basada en hechos reales y en exclusiva platicamos con el actor, quien nos contó más del legendario bandido al que dará vida. Lo primero que te puedo decir es que es la historia de Jesús Malverde y eso ya nos dice que nos vamos a encontrar con una historia auténtica, inédita, que el público no conoce y que va a poder conocer a través de la producción de Malverde. Malverde es algo así como como el Robin Hood mexicano. El también cantante aseguró que Malverde estará cargada de acción y romance y mostrará increíbles vestuarios del siglo XIX, así como majestuosas locaciones y es que Telemundo creó un pueblo entero exclusivamente para esta producción. Aquí en esta historia va a haber un momento en el que nos vamos a encontrar con la llegada de la luz, imagínate, al pueblo. No hay luz y de repente va a llegar la luz. Este pueblo es un pueblo también por debajo. Malverde y su gente se mueven por debajo del pueblo para que no los puedan atrapar, para que no los puedan agarrar. Y eso es parte también del enigma y del, sabes, del misterio. Aparece, desaparece, está aquí. Y luego sale allá y la gente no sabe cómo hace todo eso. Debido a la pandemia, Pedro Fernández y sus compañeros actores se han enfrentado a un sinfín de retos, pues tienen que someterse diariamente a pruebas COVID para descartar cualquier contagio. Tenemos de todo, de garganta, de nariz, de dedo y de todo. Ha sido difícil, pero ha sido buenísimo. La verdad es que a mí me parece una medida extraordinaria porque gracias a eso es que podemos estar aquí todos juntos y podemos seguir trabajando. ¿Por qué no se meten con los que sí se pueden defender? El histrión de la actuación promete enganchar al público y señaló que por fin se descubrirá la verdad detrás de la leyenda. Mira, yo estoy seguro que se van a encantar, se van a quedar maravillados con lo que propone. La serie es una serie espectacular en todos los sentidos, es una superproducción. El elenco es maravilloso, las actrices, los actores, todos los que conformamos la parte visual. Yo soy Jesús Malverde y esta es mi historia. Así que recuerde, usted tiene una cita este próximo 28 de septiembre a las 10 en Punto Nueve Centro. Hoy día, Noticias Telemundo, Jari Márquez. Me encanta, esta es una producción que yo creo que nos va a atrapar. Pedro Fernández tiene una magia especial, yo creo que desde chavito, que ha continuado a través de su carrera y que seguramente nos volverá a sorprender a través de esta superhistoria Malverde, el santo patrón. Y un reconocimiento a todos los involucrados, a todos los expertos en esto. Hay una frase que dice, echar la casa por la ventana. Telemundo está echando al pueblo por la ventana entero. El pueblo por la ventana y lo veremos el próximo 28 de septiembre aquí en Telemundo. Malverde, el santo patrón a las 10 de la noche en Nueve Centro. Vamos a la cadena.